Este año, por suerte, estamos en tratativas de nuevo con Sergio Pelacani, que ya estuvo el año pasado. Es un profesor muy renombrado, es del Teatro Colón de Buenos Aires. El año pasado brindó un seminario de música barroca. Este año, por suerte, le podemos volver a reeditar a este seminario tan importante que trajo gente de todo el país. Es una persona muy renombrada en su ambiente. Entonces, nuestra propuesta es, como cierre, hacer una intervención en la ciudad, que después les vamos a ir adelantando. Pero lo importante de la propuesta es que vamos a abrir una convocatoria de becas. A los que estén interesados en formarse en música barroca, gestual y danzas barrocas, artistas, músicos, bailarines, actores y actrices que se quieran sumar a esta propuesta, van a estar invitados a presentarse, a postularse para esta beca hasta el 7 de febrero para poder participar del seminario sin costo. Eso lo auspicia la Municipalidad de Jesús María y nuestro interés es de darle una capacitación y una formación a los artistas de nuestra ciudad. Así que es muy importante que, para tenerlo en cuenta, revisen las redes y se pueden sumar mandando su currículum. Bien. Este seminario va a tener cuánto tiempo de duración, en qué fecha. Es a mediados de febrero, va a durar tres días y el cierre va a ser con una intervención en la ciudad. Bien. Este tiene un objetivo muy puntual, digamos, las personas que quieran participar tienen que estar ligadas a este estilo o puede ser una persona que se dedica al arte pero quiere ampliar sus horizontes. Sí, es importante decirlo esto. No es necesario tener una capacitación previa, salvo en el caso de los músicos, eso sí, por supuesto, pero no es necesario solo sí tener un interés en capacitarse en la música barroca. Bien. ¿Hay un costo estimado para quienes, por algún motivo, no puedan acceder a la beca o quieran pagarlo? Sí, por supuesto, las inscripciones todavía están abiertas. Vamos a dejar el mail para que se puedan comunicar y participar, pero en el caso de la beca tienen tiempo de inscribirse hasta el día 7 de febrero para poder ser seleccionados. Y hay bastantes cupos, así que por suerte va a ser muy bien aprovechado.